Música Música ¡Dale Vico! ¡Hacelo rica! ¡Es un gol importante! ¡Pegar al balón y con los pedales! ¡Es una fiesta en Argentina! ¡Tiene que ser así! ¡Es una gran fiesta en Argentina! ¡Tiene que ser así! ¿Y si jugaba una pichanga más en serio? Igual... Ya, pero... El que pierde ordena O el que pierde ordena y paga las pizzas Ya, y los que ganan al perder son ustedes ¡Ya! ¡Vengo, quiero! ¡Partió el partido señores! ¡El partido a Camp París! ¡Hombres contra mujeres! ¡Se van las mujeres señores! ¡Hato le pega, le pega el bicho! ¡Le pega el bicho! ¡Gol! ¿Qué son esas pichasuras? De mariquillos estaban las mujeres ahí desplazadas ¡El balón es de las mujeres! ¡Gol! ¡Lo vuelven a quitar los hombres! El balón es de los hombres, se pasea, sigue con el balón Los hombres tiran a Eucario, un hoyito ¡Uy! ¡Pero que nada! ¡Recupira a Nicolás! ¡Nicolás para los hombres! ¡Nico, Nico para los hombres! El que pierde ordena y paga las pizzas El que pierde ordena y paga las pizzas El que pierde ordena y paga las pizzas Hay que estar en la Navidad Mi ¡Suscríbete!